...que le río... ¡Arriba a bailar los señores! Bueno, ahorita les llamamos a un sabito... ¡Eso también queremos que nos bailen con nosotros y nos canten! ¡Hasta 23 años! ¡Arriba a Dominicana, cojones! ¡Que va a bailar cosas del amor, dice! Lo van a cantar con nosotros, ¿eh? Porque lo van a grabar Queremos ver que se llene la pista, ¿eh? A ver esos que vienen en pareja... ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Que levante la mano, que levante la mano, que se llene la pista! Y lo que están grabando vienen solteros... ¡Es el grito y ¡Arriba a Marquita! Grupo Maravilla de Robin Revilla La 23IA La 23IA La 24IA Y no de Dios ya hay más, y no todo lo dirá. Sus cosas del amor, sus cosas y su tranquilidad. No debes ni pensar, ni nias que faltarás. Si quieres un amor, si será que tú estás. Es un espíritu de herida. Sus cosas del amor, sus cosas del amor. Son cosas del amor. Acuérdate. Son cosas del amor. ¿Dónde dice? Sus cosas del amor. Y arriba las mujeres. Y arriba, que suena, no me gusta. No es un espíritu de herida. No es un espíritu de herida. No es un espíritu de herida. Y empiezas a perder. Por ti se fue el amor. Si a mañana no lo miras. No debes llorar más. No es un espíritu de herida. 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 Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor